...de cualquier democracia y es fortalecernos al mismo país, al Estado colombiano, con unas garantías, como usted bien lo ha dicho, con una normatividad clara, precisa, perdurable, no modificable por las coyunturas políticas, para quienes que ejercen la posición tengan la posibilidad de ser no solamente protegidos por los mecanismos legales y constitucionales, sino también protegidos en su seguridad personal. Esa es una discusión abierta que se viene generando desde hace cerca de cuatro meses y que esperamos sea presentado a más tardar, finalizando el mes de octubre del presente año. Esta proposición va a ser fundamental para alcanzar esa posibilidad de una paz estable y duradera. Y claro, cuando quien ingresa a la democracia siente garantías, siente posibilidades de que su voz sea no solamente escuchada, sino también protegida por el mismo Estado, pues garantiza que mayores actores políticos, que mayor participación democrática exista y que mayor posibilidad de debates ideológicos y no confrontación armada exista en el futuro de la democracia.